Bueno, este partido por supuesto lo vamos a organizar en nuestra logística como siempre con mucha responsabilidad, mucho detalle y siguiendo todos los protocolos que hoy tenemos que indica el Ministerio de Salud y otras autoridades tanto de nuestro país como de México que tenemos que contemplar, ya estamos en contacto con autoridades de aeropuerto, del Ministerio de Salud, de otros ministerios relacionados, de aerolíneas para tener preparados todos esos detalles y poder cumplir con el compromiso pero siempre con la responsabilidad que puedan exigir los protocolos para la fecha que tengamos que hacer el viaje. En cuanto al viaje pues tenemos contemplado varios escenarios posibles que dependerá un poco de cómo avance las próximas semanas la disponibilidad de rutas y aviones para viajar a México, también tenemos contemplado por supuesto la realización de pruebas PCR a nuestros jugadores y nuestra delegación antes de salir y llegando a México pues cumpliremos con todos los protocolos que la Federación Mexicana tiene programado tanto a nuestra llegada, en el hotel, en el partido y todas las actividades de entrenamiento y eso pues lo estamos coordinando muy bien con la Federación Mexicana y en el caso de que tengamos que hacerlo también al regreso del país según lo estipulen las regulaciones del Ministerio de Salud también lo estaremos haciendo. Por supuesto que aquí también es muy importante pues hacer énfasis en nuestra delegación y así lo hacemos como ya lo estamos haciendo en el entrenamiento de selecciones nacionales de la importancia de seguir las medidas sanitarias, las recomendaciones que ya tenemos de distanciamiento, de uso de mascarilla, de lavado de manos y eso pues va a ser fundamental también en este proceso. Bueno, estamos muy complacidos, es este partido ante México el primer partido internacional de selecciones en la región y eso pues es importante para nosotros, también nos da mucha responsabilidad de hacer bien las cosas, queremos preparar bien al equipo deportivamente para la eliminatoria Qatar 2022 pero es importante hacerle un entorno que nos dé seguridad y que prioricemos por supuesto la salud de los jugadores y de toda la delegación. En este caso desde que tenemos el calendario de las fechas de la eliminatoria hemos tratado de buscar las oportunidades que existen tratando de competir contra buenos equipos y en condiciones que podamos realizar en la situación actual de la pandemia, así que eso es muy importante. Esta fecha ya estaba contemplada en los microciclos que habíamos compartido con los clubes de primera división desde inicio del año y Ronald González ha tenido una comunicación constante con la UNAFUD, con directores técnicos, con gerentes deportivos de los clubes que sabían de esta posibilidad y que nos están colaborando para poder tener otra vez a la selección nacional compitiendo.